La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¿Comentó algo de sus relaciones con Granada? Sí, hemos oído hablar de eso Quizá deberíais estructurarle algo más ¿Qué tipo de relaciones? Relaciones importantes Con el reino Con el sultán Hemos pescado Excelente Si conocéis más detalles de eso no dudéis Mi marido era muy discreto ¿Sabéis de alguien más que pueda saber eso? Muy propio marido Hemos llegado a un acuerdo con vuestro marido Acerca de que ciertos bienes que este tribunal ha incautado a vuestra familia Os serán devueltos para vuestra manutención personal Muy bien Podéis partir Y no reigáis en las mismas herejías que vosotros A ver si lo del ejército va a ser, ¿verdad? De la lucha no Ya estoy viendo yo sin muerte Ya estoy viendo ya que 200 maometanos Con sus arcos y sus ballestas Viniendo aquí a liberación Doña Elisa Doña Elisa Disculpe, ¿qué acaba de ocurrir ahí? Nada, nada Creo que nada importante, Aguadir No se preocupe Ah, sí, disculpadme Un artefacto Ave María Purísima Hemos tenido ocasión de hablar con vuestra señora Con vuestro señor Sí, hemos llegado Y solo nos hace falta que seáis sincera Bien, por si acaso dudadáis de la idea Presentó Pero si todavía tenéis dudas ¿Habéis yacido con vuestro señor? No ¿No? No Seguro General, yo Él me forzó ¿Qué os forzó? Se aprovechó de su situación ¿Y durante esa cohabitación os estáis cuenta de que estaba atajada? Siempre fue oscura Me asaltaba en la noche No quiero hablar de él A ver, no Teníais noción de que vuestro amor Era maometano ¿Qué? No, no, señor No, no, no ¿No? Bueno No Observaste Quizá que se retiraba ciertas horas todos los días Especialmente los viernes Las cosas de mi señor son Vos sois el ama de llaves, ¿no? Y vos lleváis los recursos de la casa ¿Podéis decirnos cuánto somos nunca? Es que al señor le sienta mal la carne de pleno Le es pesada En general Es la carne de perro Sí, en general Le sienta mal Le es indica Pero modo vao Nada, nada No, no, ni nada No, no, ni nada No, no No, no Quiero que tenemos prisioneros más importantes a los que interrogar Sí Así que Tendré que fiarme de vuestra palabra Todo es verdad, mi señor No, no me atrevería No me atrevería a mentir Partid Pero no suele decirme Voy a buscar al señor Mesa ¡Gracias! 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 Gracias.